Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracon y hoy hablaremos de los Gameplays. Start. El tener algún espectador cuando estamos jugando algún videojuego ha estado presente desde épocas inmemoriales. De hecho, todos nosotros hemos sido espectadores en algún momento. Vaya, recuerdo de niño ver a multitudes alrededor de un aparato con un televisor que parecía un refrigerador. Sí, a que actualmente se le conoce como arcade. En casa, con el vecino, con tus primos o donde sea, siempre hemos tenido a alguien que observa cómo jugamos. No importa el motivo, sea que esperes tu turno, que te diga que le ayudes, que quieras comprobar que es mejor que tú, el que demuestra acabar un título en cierto tiempo o en la simple reta. La diferencia es que la evolución de las redes sociales, ok, todos los gamers con acceso a streaming han aprovechado y quizás abusado del gameplay. No, no podré decir si es bueno o es malo. Lo que sí veo es que se está volviendo un abuso. Hasta en páginas de chisme como Facebook se ven gameplays en vivo. ¿Pero qué es un gameplay? Es transmitir o grabar cuando jugamos algún título en el cual podemos hacer un tutorial, hablar de las experiencias del juego o cualquier opinión personal mientras lo realizas. Afortunadamente, las compañías no lo ven como un lucro, sino como una promoción para que los espectadores vean su producto y lo adquieran según las opiniones del transmisor. Los gameplays se viralizaron cuando YouTube aprobó la transmisión de estos, aunque vio que sus servidores se llenaban de puros videos de juegos que no tenían muchas vistas, algo negativo y sin productividad económica. A lo cual, buscó la manera de erradicar este problema. Sí, con un montón de filtros y recortando presupuestos, además de los mencionados strikes por los contenidos inapropiados o por derechos de autor. Por favor, surgieron plataformas como Twitch, donde era como el antro de los gameplays y solo dedicado a eso. Aunque, la mayoría de nosotros estamos arraigados a la vieja confiable. YouTube podría considerar negativo cuando vemos a niños sin principios y sin supervisión de sus padres, diciendo o haciendo cuantas estupideces se les ocurra. Al igual que la gente mostrando sus formas de vida o sexismo con el simple hecho de tener mayor audiencia. El gameplay como tal no es malo, sino depende del creador del contenido, pues sería el único responsable de los efectos que pueda tener entre sus espectadores. Si te gusta ver gameplays, eres de la vieja escuela o lo traes en las venas. Y es algo bueno siempre y cuando el contenido y el juego sean atractivos. En fin, es algo común en estos días, que prefiero ir a ver como juegan en lugar de seguir perdiendo tu tiempo. Yo me despido, no sin antes preguntarte. Nosotros estamos con los videojuegos, pero el gameplay es y será el futuro para los espectadores de los videojuegos. ¡GAME OVER!